Es lamentable que nosotros, comenzando este año 2020, nos veamos en la obligación de tocar estos temas, pero es una manera de nosotros aportar y utilizar los medios de comunicación para, hasta cierto punto, ser voz de alarma y crear conciencia para que las cosas de alguna manera cambien. Y es la manera que van a cambiar, es en la misma manera, valga la redundancia, que nosotros podamos aportar. Ayer nosotros tocamos ese tema y hablamos sobre esa situación del feminicidio, cómo sigue afectando de manera directa nuestra sociedad. Pero otro tema que yo quiero tratar de manera breve, y es la situación que nosotros tratamos antes del 24 y antes del 31, y hacíamos ese llamado, y es con respecto a lo que fue la apertura que se le hizo a lo que es la venta de bebidas alcohólicas en el mes de diciembre, donde nosotros decíamos que esa decisión que se había tomado de poner ciertas limitaciones, ciertas restinciones a la venta de bebidas alcohólicas y a la apertura, ¿verdad?, en algunos centros, había surtido sus efectos. Tal vez no es una cosa del otro mundo ni extraordinaria, pero sí había surtido algunos efectos. Pero de manera sorpresiva, en un mes donde la gente recibe ciertos recursos extras, como es en la época de la Navidad, pues aperturar, o quitar la restinción a esta decisión de la venta de bebidas alcohólicas, era como decirle, beban, beban, sin ningún tipo de control, sabiendo que una de las cosas que más carece, adolece nuestro país es de la educación. Y usted decirle a un país como el nuestro, con limitaciones en cuanto al nivel educativo, decirle que pueden hacer, pueden adquirir bebidas y comprar a cualquier hora las 24 horas del día, pues usted sabe las consecuencias. Muestra de eso es que eso se extralimita a tal punto que fue significativa la cantidad de niños de menores de edad que una vez más son víctimas de intoxicación por la ingesta de bebidas alcohólicas. Tal vez la extensión del horario no tenga nada que ver con esto, pero sí la irresponsabilidad de los padres, que es la responsable directa de que esta situación se repita de nuevo en la República Dominicana, eso es algo que no se puede permitir. Yo creo que esa es otra situación a la cual nuestras autoridades deben prestar la debida atención. Una cantidad inmensa de menores de edad, una vez más, es recibido por los hospitales y centros médicos privados por ingesta de bebidas alcohólicas. ¿A qué se debe eso? A la irresponsabilidad de los padres. ¿Y cuántos padres han sido sometidos a la justicia por esa acción? Sabemos que un número significativo, reitero, de menores de edad fueron recibidos en los hospitales por intoxicación, por la ingesta de bebidas alcohólicas. Llevado por sus padres. Ahora, ¿cuántos de esos padres han salido en los medios de comunicación de que fueron sometidos a la justicia por permitir que sus niños ingieran bebidas alcohólicas? Entonces, ¿hasta dónde es que nosotros vamos a llegar? Y no estamos hablando menores de 17, 16 y 15 años. Estamos hablando menores de 9 años, de 7 años y de 12 años. Eso no tiene que ver nada con la apertura, con quitar la restricción a las bebidas alcohólicas. Pero usted permitir que 24 horas al día, no importa dónde, se permita la venta de bebidas alcohólicas, con eso es lo que estamos alimentando, eso, que son los resultados. En un país, reitero, cayéndose a pedazos. Y cuando una de las pocas resoluciones o decisiones, como usted quiera llamarle, que dan un poquito de resultados, ¿qué es eso? Y los resultados están ahí antes de... Entonces, se le quita esa restricción. La pregunta es, ¿a quién beneficia esa decisión? ¿Al consumidor o al que vende? Se lo voy a dejar de tarea. O sea, ¿a quién beneficia quitar la restricción a las ventas de bebidas alcohólicas? Entonces, mientras pongamos por encima esos intereses, vamos a seguir nosotros descreciendo en este país. Y en otro orden, en otro orden, usted, que por las razones que usted quiera expresar, no pudo sacar el marbete, renovar su marbete. Guay, sí. Hoy, ayer, hoy, a partir de ahora, fácilmente, eso significa para usted no haber renovado el marbete a tiempo. Más de 6 mil pesos. Pero ahora déjame decirte, ahorita en las redes sociales comienzan a poner el video de rebuse de Ahmed o Dijeset con choferes, pero los malos son los AB. Ahora, aquí hay una responsabilidad compartida. Lo primero es usted que no hizo el esfuerzo de renovar su marbete a tiempo. Y otra cosa es lo que nosotros comentábamos antes de la decisión de impuestos internos extender el plazo para renovar el marbete. Nosotros lo decíamos. Que en esos días feriados de Navidad, yo entendía que la Dijeset, como organismo regulador, ¿verdad?, de controlar el tránsito, de viabilizar el tránsito para que nos podamos nosotros movernos con cierta facilidad, lo que tenía que hacer era hacer ese papel de gestionar el movimiento, que fuese más rápido, que fluyera el tránsito, y no dedicarse a colocar multas en esa, decía yo, en diciembre, en esa época, ¿verdad? Claro. Perfecto. Pero hoy, lamentablemente, producto de las personas, ese 4 o 6 pico por ciento, que no pudo, por las razones que fueron, renovar su marbete, hoy nosotros, o la gran mayoría, la gran mayoría de los que vivimos en zona urbana, estamos pagando eso. ¿En qué sentido? Bueno, en el día de ayer, el que venía de Santo Domingo para acá, para San Francisco, hoy iba a salir, se iba a encontrar en un taponazo. ¿Usted sabe por qué? Porque la DGC estaba acabando, cada vez que veía un vehículo sin marbete, claro, con justa razón, lo detenía, y ese vehículo había que pararlo ahí en la calle, en la avenida Presidente de Antonio Sumán Fernández, 3, 4, 5 vehículos detenidos, y ese tapón que pasaba a la zona franca. Porque al detenerlo en la vía, en plena vía, eso creaba un tapón. Yo creo que debe de haber alguna forma de si usted lo detiene o estacionarlo en algún lugar que no impide el libre tránsito, yo creo que debe ser posible. Entonces, por eso digo que es doble la culpa. Primero, los que no pudieron renovar el marbete, yo digo los que no pudieron, por no decir que fue por negligencia, el marbete a tiempo, responsable. Los responsables, la DGC, que debían buscar otra forma, ¿verdad? De, qué sé yo, de detenerlo, colocar un sitio, y los demás, a mí, agilizar el tránsito. Se ponen todos, todos serios, escúchame, en una esquina esperando, esperando el vehículo que no tenga marbete. En la esquina, sí, ¿verdad? Esperándolo para multarlo. Y lo paran en la misma esquina. No, no, para que en la esquina. Claro, entonces, no lo ubican para que el tránsito pueda seguir fluyendo. Entonces, Dios mío, esa es mi crítica a la DGC, a los agentes de la DGC, esa es mi crítica. Estación en un lugar que no impida que el tránsito siga fluyendo por Dios. Y si usted queda ahora, ¿qué horas son? Son las nueve de la mañana. Saga para la ciudad y usted va a encontrar uno, dos y tres tapones producto de eso. Responsable, usted como conductor, como ciudadano que no renovó nuevamente a tiempo, está produciendo esos tapones y la DGC que diseña la estrategia para que ese vehículo que detienen no crea un tapón, por Dios. Claro. ¿Eh? Entonces, vivimos en una selva. Sea usted el jurado. No, sí, sí. Hay un programa que se llama... Sin coordinación. Es que no se nada se coordina. Vamos a una pausa.